Con la entrega de la máxima presea que el Congreso ofrece a funcionarios, se ha dado un hasta pronto a la embajadora saliente de los Estados Unidos en nuestro país, Lisa Kubisque, por lo que el presidente del Poder Legislativo ha dicho que espera que ella se convierta en embajadora de Honduras en donde quiera que ella esté. Señora embajadora Kubisque, al entregarle hoy la máxima condecoración que otorga esta representación nacional, la gran orden cruz medalla de oro, honramos a su país como nación amiga y valoramos en usted los buenos oficios por profundizar esa amistad. Por su parte la embajadora Kubisque ha manifestado a los diputados que espera que ellos puedan trabajar para liberar a Honduras de una situación de delincuencia y narcotráfico que no permite un buen desarrollo del país. Creo que el país, que ustedes, espero que trabajen lo mejor que pueden para crear una Honduras próspera, democrática, libre de drogas, libre de corrupción y muy segura. Y yo sé que ustedes pueden porque lo he visto. Kubisque también ha dicho que se va satisfecha del país y que confía y sabe que Honduras puede salir adelante con una verdadera disposición de las autoridades. Quiero decirle que he visto mucho talento en este país. Cada vez que capacitamos a una persona y le damos la oportunidad de trabajar, darle un entorno positivo, ellos logran grandes cosas. Isaac Kubisque permaneció en nuestro país justo en los años de más convulsión política. Y los logros que tuvo en materia social y proyección con los pobres son de las actividades que se pueden resaltar de su gestión. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Moisés de León, les informó Marco Calix.